Hola, muy buenas, soy Lechuguita y aquí estamos en un nuevo sorteo de diamantes Vamos a ir preparándolos y comento un par de cositas, nueve premios, diez Y un segundo que esto siempre se me olvida, va a ser rápido, ¿vale? Porque como no hay, cuando no hay directos, pues esto es rápido, si no tengo que ir al juego Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Vale, voy a estar ya preparado Cositas, bueno, mudanza terminada, ¿vale? Ahora simplemente pues tengo todo en el salón, todas las cajas Todo, hemos estado montando muebles de fin de semana, así que estamos un poco agotados Y nada, a ver si esta semana ya al menos puedo hacer un directo, ¿vale? Me comprometo a hacer un directo y bueno, el vídeo semanal, eso al menos lo estoy siguiendo Al menos un vídeo a la semana, aparte de este, ¿vale? Que serían dos, pero bueno, este no lo cuento Simplemente para decir los ganadores Pero bueno, al menos un vídeo semanal estamos teniendo El último ha sido esta semana que ha sido la guía del Van Helsing, ¿vale? Que ya me lo han quitado Así que ya no lo tengo Y intentaré hacer un directo, así que, ¿vale? Esta es la semana que entra Pues vídeo, directo y nuevo sorteo de diamantes Si no ocurre nada así fuera de lo normal La cosa también estaba de vacaciones, entonces, bueno, pues me entra un poco de morriña Creo que he hecho 8000 de gloria, ¿vale? En el clan Y ya me están tirando de la oreja los jefes Para decirme, oye, ¿qué? ¿Juegas un poquito o qué hacemos? Entonces, no es solo que no haga vídeo, sino que es que tampoco estoy jugando Pero bueno, a ver si retomo, porque es que este juego Sí que es verdad que lo dejo, vuelvo, lo dejo, vuelvo Pero bueno, he tenido ahí como dos semanas un poco de relax Pero es que entre eventos, sinceramente, me da un poco de morriña jugar O sea, me queman tanto los eventos, le damos tanta caña Que luego es como decir, uff, por fin descanso Y un juego debería divertirte Y este me divierte, pero los eventos hay que meterles mucha caña O sea, me gustaría que los eventos fueran un poquito más light, ¿sabes? Y que fuera todo más constante Bueno, al menos, no sé si para vosotros también pasa lo mismo Pero al menos en mi experiencia personal Los eventos me queman bastante, ¿vale? Y vamos allá a terminar el vídeo, ¿vale? Que tampoco creo que estiréis aquí la vida viendo un vídeo, un sorteo Vamos, vamos a ello Vale, estamos, son 211 Antes de todo he estado borrando repetidos Así que no, no hay problema Vamos a darle y sorteamos ahora Los ganadores son Chevila, Elena, Simpático, Ganon, Barry, Sandivit, Taimir, Obi-Wan, Ruben92 Y... ¡Qué cabrón! Y bueno, y este órgano reproductor masculino No voy a decirlo Sois unos cabrones de cómo saltáis las normas para... Porque esto, o sea, cuando todos nos podéis poner nombres estos En el juego, os escapan, os banean Nombres ofensivos Pero bueno, el ingenio siempre ha precedido a la humanidad Así que nada, me copio esto Y ahora voy a hablar con Kate para que los tengáis la semana que entra Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!